Y hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Hey, shorty, ¿cómo te va? Te llevo en tu casa, en la moruga, qué puta fiesta Estaba bien contenta Hey, mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente con el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú, mami Qué mala amiga te hagas Mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente con el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú, mami Qué mala amiga te hagas Mi body de PR y mi muño son de Cali Nos vamos rolling pink aquí después del party En este cuarto no hay dress code Monta de encima, imagina que es un dress code En Miami location perfecto Mujate al frente al mar Respetar a tu lado es especial Necesario como respirar Contigo el mundo se detiene y para de girar Si, empiezo a vivir, no quiero parar, baby Oh, eres a ti y no te dejo de mirar, lady Sentir tu piel, mezclándose Como la arena y el mar, baby Ey, mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente con el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú, mami Qué mala amiga te hagas Mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente con el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú, mami Qué mala amiga tienes Para hacerte sincero me siento más que contento Hace rato que imaginaba exactamente esto Hace tiempo que yo soñaba con este momento Le pedí tanto al universo que te trajo el miedo Quiero escalar, hacer que esto sea más que un deslima Y que te subas en la torre y no la debarís Hacer que respires por la boca y por la nariz De esta película tú eres la principal Y qué tal si nos vamos y a nadie se lo avisamos Y en el proceso de su hueso y nos entretenemos Nos buscamos la vuelta y eso a ver si nos gustamos Y si no nos gustamos pues mañana lo intentamos Tú estás dura, riquísima Nalga se pesita, buena y malísima Tú estás bellaquísima Súper lindísima Cómeladísima Síguelo, 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 síguelo Muevelo, 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 muevelo Brincalo encima de mí Haz lo que te haga feliz Síguelo, 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 síguelo Muevelo, 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 muevelo Brincalo encima de mí Haz lo que te haga feliz Hey mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tienes Hey mami, abajo tenías un tsunami Yo caliente como el sol de Miami Y vamos a hacerlo y no te dejo tú a mí Qué mala amiga tienes Hasta la chica, la chica, la chica Arcángel, la maravilla Ardón, en tus oros Metallica, la chica, la chica, la chica, la chica